Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días. Nos encontramos en la preparatoria número 2. Estamos, nuevamente, aportando un poquito de material didáctico para la actividad física. En esta ocasión, les vengo a presentar, salto con cuerda doble, aprendizaje motor con cuerda doble. La vez pasada, presentamos cuerda individual y dándole continuidad a este trabajo, presentamos cuerda doble. Para ello, me hago acompañar de alumnos del segundo semestre, donde ellos están aprendiendo esta actividad. Por lo tanto, vamos a iniciar, o debemos de saber cómo iniciar, o la sincronización de las cuerdas. Empezamos, por favor, con la sincronización de las cuerdas. Primero que nada, necesitamos dos cuerdas de seis metros para esta actividad. Son dos cuerdas del mismo grosor, no importa el color, lo que importa es lo largo de la cuerda. Entonces, para ello, necesitamos aprender la sincronización de la cuerda. Entonces, necesitamos enseñarles a todos ellos cómo se echa a andar la cuerda. Entonces, adelante, por favor. Buscamos la sincronización de la comba. La comba tiene que llevar una altura, tiene que llevar una velocidad, y para ello también la sincronización, de tal modo que no haya un choque entre cada una de ellas. Siguiente. Es importante que todos los integrantes de la clase o del equipo, aprendan a cómo iniciar o cómo realizar la sincronización de la cuerda. Siempre hacerles saber que una buena velocidad ayuda al compañero que intenta entrar. Entonces, seguimos. Una vez que ya todos pasaron, y todos saben echar la cuerda, inicia los aprendizajes motor, y de uno de ellos es la entrada. Entonces, vamos a aprender cómo entrar a esa sincronización de cuerdas. La pueden iniciar, por favor. Adelante, dos compañeras. Lo que tenemos que esperar, para poder entrar a estas dos cuerdas, es cuando una cuerda vaya en el aire, o vaya en lo alto, y la otra cuerda esté abajo. Es el momento de entrar, se abre un espacio en esas dos cuerdas, y permite la entrada, ¿sí? Lo intentamos, por favor. De una en una. Una primero, luego de otra después. Ahí está. ¿Sí? Paramos, le damos la oportunidad a la siguiente compañera, por favor. Paramos, le damos la oportunidad a la siguiente compañera. Y quiero resaltar, para poder ayudar al chico a entrar sin ningún problema. Paramos. En esta ocasión lo vamos a hacer por paso. ¿Quién falta? Lo vamos a hacer por paso. Cuando esta cuerda toque el piso, vamos a empezar a contar. Uno. ¿Sí? A la cuenta de tres, es cuando ella va a ingresar. Entonces, lo hacemos de esa manera, por paso, por favor. Empiezo a contar cuando la cuerda toque el piso. Uno. Dos. Tres. Ahí entramos. Ahí las dos cuerdas se encuentran en la parte, una en la parte de arriba, la otra en la parte de abajo, y permite la entrada. Vamos a parar. ¿Sí? Ok. A continuación, vamos a presentar los tipos de salto dentro de cuerda doble. Y uno de ellos es el salto pies juntos, que ya lo vimos cuando automáticamente entra el chico. Entonces, nomás que lo vamos a ver un poquito ya más sistematizado. Entonces, adelante, por favor, Arturo y... Pies juntos. Dos. Uno. Paramos. ¿Sí? Adelante, pies juntos. Ok, está bien ahí. Siguiente salto. Compañeras. Vamos a ver salto alternado de pies. Alternado de pies, derecha y izquierda. Es un solo salto. Entonces, empezamos, por favor. Salto alternado de pies. Sí. Podemos... Quiero resaltar aquí las fases del aprendizaje motor. Sí. Nosotros estamos todavía en la fase gruesa. En la fase gruesa es donde se permiten aún los errores. Todavía no estamos en la fase fina donde se tiene que evaluar. Ahorita seguimos en la fase gruesa y se permiten estos errores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los vaya corrigiendo. Adelante, por favor. La misma que se equivocó. Ok. Logra el movimiento. Paramos. Sí. Vamos a ver ahorita alternado de pies al frente atrás. Es un movimiento donde alternamos el pie al frente atrás. Adelante, por favor. Alternado de pies. Bien hecho. Paramos. Alternado de pies. Lo volvemos a repetir. Paramos. Vamos con el siguiente salto. El siguiente tipo de salto es en un pie. Puede ser el pie que quieran. Su pie más fuerte lo puede hacer. Sale en un pie. Adelante, por favor. Paramos. Adelante, por favor. En un pie. Seguimos mostrando. ¿Está bien? Ok. El siguiente tipo de salto que vamos a mostrar es salto cruzado de pies. Salto cruzado de pies. Cruzo al frente. Cruzo atrás. Adelante. Paramos, por favor. Seguimos mostrando salto cruzado de pies. cruzo al frente y cruzo atrás. Ok. Está bien hecho. Paramos. A continuación, vamos a presentar un salto un poquito más complejo, que es el salto punta-talón. Así que, me lo muestran, por favor, compañeros. Punta-talón. Punta-talón porque se salta en punta del pie de atrás y talón del pie de enfrente. Si hacen dos repeticiones, hacemos un cambio. Adelante. Punta-talón. Punta. Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hay un poquito de menos dominio, pero lo vuelvo a reiterar. Estamos en la fase gruesa. Estamos aprendiendo este movimiento. Ok. Ok. Ya que vimos tipos de salto, vamos a ver algunas acciones motoras que se pueden hacer, o movimientos motrices que se pueden hacer dentro de la cuerda, y uno de ellos es el desplazamiento. ¿Sí? Adelante. Uno primero. Uno primero. Desplazamiento dentro de la cuerda. ¿Sí? Lo estamos haciendo en alternado de pies. Ese es el giro. ¿Sí? Desplazamiento. Giro. Ok. Mantenemos ahí. Alto ahí. Sí. Mostramos desplazamiento. Y giro otra vez, por favor. Ok. Muestra la salida antes de que termine. Ok. La salida también tiene su momento. De igual forma, al igual que la entrada, cuando buscas que las cuerdas estén en la parte, una cuerda esté en la parte más alta y la otra cuerda en la parte más baja, es donde sales. Entonces, practicamos salidas, chicos. Entro, cinco repeticiones. Y sal. Ok. Mostramos rotina completa. Vamos a mostrar la entrada, ¿sí? Vamos a mostrar las pies, acciones motoras continuas, que es entrada, pies juntos, alternado de pies, alternado de pies derecha e izquierda, alternado de pies al frente atrás, cruzado de pie, en un pie, un pantalón, desplazamiento, giro y salida. A ver, Arturo. ¿Adelante? ¿Eh? ¿Adelante? Sí. Ok. A esta entrada, pies juntos, uno, dos, tres, cuatro, cambiamos al alternado de pies, solo cinco repeticiones, al frente atrás, al frente atrás, cruzado de pies, en un pie, punta talón, desplazamiento, giro y salimos, por favor. Ok. Paramos un poquito la cuerda. Esta es la fase fina, donde es la que se evalúa, ¿sí? ¿Cómo puedes evaluar estas, esta actividad de salto con cuerda? Puedes realizar una guía de observación, en esta guía puedes evaluar, ¿sí? Diez acciones motoras, ¿sí? Con repeticiones continuas, sin detenerse. Por cada error, puedes sancionar con un punto, con medio punto menos. Y por salto que no haga, lo sancionas con un punto menos. ¿Sí? Entonces, esta es la fase donde debemos evaluar al chico. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una fase, seguimos con la fase gruesa. ¿Puedes tomar la cuerda? Compañera, por favor, muéstranos una rutina de salto con cuerda. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Sí? Estamos en un proceso de aprendizaje. Quiero resaltar nuevamente las fases del aprendizaje motor. Esta chica necesita practicar un poco más para que logre la fase del aprendizaje fina, ¿sí? Mientras, no puedes evaluar ni puedes exigirle más de lo que ella ha aprendido. Si quieres exigir a una persona, le tienes que enseñar. Y este proceso de aprendizaje que estamos realizando con cuerda doble, ¿sí? Es un movimiento un poco más complejo que el salto con cuerda individual. ¿Sí? Cuando tú saltas individualmente, tú mismo buscas la velocidad y la intensidad de la cuerda. En esta ocasión te tienes que adaptar, ¿sí? El cuerpo o tu cuerpo tiene que entrar en ese proceso de adaptación de ritmos, ¿sí? Ritmos que no los manejas tú, ¿sí? Ritmos que te adaptas a los ritmos que ellos manejan. Así que esta es una edición más que compartimos para ustedes, compañeros. Espero que les sirva mucho. Sí, me despido. Su servidor, Leobardo Peralta Guerrero, licenciado en Educación Física. Y estamos a sus órdenes. Gracias.